El trombón tiene siete posiciones. La primera es la más cerca al cuerpo. Para las otras posiciones debes deslizar la vara así. Para este nivel tendremos tres notas nuevas. La, que se realiza en segunda posición. Do sostenido, en quinta posición. Y Mi, en segunda posición. Evitaremos tomar aire para cada nota. Tampoco retener el aire entre las notas. Usaremos un flujo de aire constante empleando la sílaba tú o du. Esta articulación se llama tenuto. Las dinámicas son las que nos indican en qué volumen debemos tocar. La dinámica meso forte es la que hacemos normalmente. La dinámica forte la logramos aumentando el flujo del aire solo un poco. Los sonidos se pueden agrupar de diferentes maneras. Primero, imaginemos una escalera donde pisamos todos los escalones. A esto se le llama escala. Segundo, cuando saltamos escalones dejando una nota de por medio, lo llamaremos arpegios. 值 harus saber el comercio. Haigato es el flujo del aire solo un poco. Estrologos. Haigato. Habla. Hoy os conozigos. Gracias por ver el video.